¿Cuál es la experiencia de la Universidad de Liceo? Conocí, primero, muchos paisajes, mucha cultura y también, segundo, a nivel ya más musical, mucho profesionalismo. Vimos que el programa también está muy bien encaminado y vimos que no se queda atrás, le hice decir, con el programa que está haciendo. Entonces, pues, nada, o sea, la verdad fue una experiencia muy gratificante para mí.